hola como estan perdonen por la actinibilidad y les diré ya les diré porque estuve en activo bueno es que me tomé un descanso de tanto y bueno luego continuo la serie de nubges que bueno ya está abandonada pero igual pero la razón que me estoy desviando mucho del tema bueno es que me tomé un poquito de descanso además que estoy con la fiebre que no se me quita pero ya casi se me va pasando y hoy hablaré de los temas muy favoritos que me gusta tocar en este canal seguros los nerds dirán ya bautista va a empezar con sus temas cuál es su historia ya te sabemos la historia pendejo retrasado y lo dejó su es rechazado jajaja ese tema ya lo escuchamos ya que ya no estamos aburridos me desuscribo jajajajajajaja váyase viejo lesbiano bueno no venga a hablar de mi historia ya que ya termine eso debí cambiar el título el último que subí de este pero igual el tema será que en algunas horas subiré una crítica al peor youtuber on trop ya que algunos yo pienso que debe de ir a esperar hace cuanto que ya no hago una crítica al video saldrá dos días después y si se retrasa bueno es que estoy con la escuela pero bueno yo me despido pero es que se cuiden soy bautista y nos vemos en un nuevo video chao gracias 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 pakai yo